Vinicio no sale de una Lo que pasa es que usted tiene envidia a mi talento, a mi sesimpo Porque sabe que yo soy un negro hot, 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 hot Lo tengo en la mira Pa' meterse en la otra Se fue a buscar el chapea duro Xochis Life, este lunes a las 9 por guapa